¿Qué tal amigos? Excelente día, excelente mañana, un cordial saludo para todos ustedes de su canal, Tierra Santa Oaxaqueña, el canal de ustedes amigos. Aquí miren, les queremos mostrar el efecto que causó el uso de un producto de una herbicida, una herbicida para matar hierbas, hierbas que no se requieren en un cultivo, en este caso se ocupó para la eliminación de hierbas alrededor de un terreno, que ocupamos un producto que lleva como nombre comercial Ojiva, ingrediente activo Paracuat, y se ocupó más que nada para hacer la limpieza de Sorille, del área perimetral de La Barda, del cerco, y estamos viendo hoy a siete días de su aplicación, sus resultados, ¿no? Ahí podemos ver el color marrón del monte, sobre todo es casi pasto, y ha estado deshidratándose poco a poco. Aquí podemos ver el terreno del vecino, que se mantiene de un color verde, todo muy uniforme, y pues de este lado ya vemos el efecto del producto, ¿no? Ahí podemos hacer la comparación de los dos sin aplicación de una herbicida y con la aplicación de una herbicida. Esto lo hacemos con el fin de tener el terreno un poco más limpio, para no generar o crear un medio de infección, o un área de cultivo para la propagación de plagas que puedan venir a dañarnos los cultivos que están establecidos, ¿no? Y la otra, pues para tener igual limpio el área, ya que a veces se esconden algunos roedores o algún animal que nos pueda poner en peligro, ¿no? A los que estamos aquí colaborando. Ahí podemos ver que ya se ve más la superficie de la tierra, a comparación de este lado que apenas va quemando el monte. Aquí bajo el mangal, igual ya se le va a dar en estos días una poda, un manejo, y aquí como podrán ver no se aplicó el producto, ya que nuestro gran amigo Fidel nos pidió que dejáramos ese pedazo como testigo, como ejemplo, ¿no? Y aquí podemos ver nuevamente la aplicación del producto, nombre comercial Ojiva, y sin aplicar producto. Vamos a ver cómo ha estado deshidratando, quemando el monte, la hierba. Aquí podemos ver los pequeños retoños de carrizos que igual se los llevó. Es un producto muy bueno, muy fuerte, que en realidad no lo recomendamos en, ¿cómo se llama? En aplicarlo a cultivos, ¿no? Ya que no es selectivo. Bueno, amigos, sí, aquí también podemos ver otro poco de la aplicación que se realizó. Podemos ver el color de este monte, ya se ve un poco más, más marrón, más pálido, más color verde, limón. Ahí igual, y como podrán ver, ese es un pequeño arroyo, que pues ahora en temporal de lluvias, pues corre el agua, ¿no? De, en esta parte, y en esos momentos, pues se han montado, y se seguirán montando, ya que ya en unos días igual se sueltan las lluvias, ¿no? Entonces, hablando con nuestro gran amigo Fidel, casi no pasamos por esta área, casi no cruzamos, pero pues igual platicando, dijo, ¿sabes qué te parece si hacemos una aplicación para tener un ligero camino? Ok, entonces, hicimos la aplicación en, más o menos, haciendo un camino de unos dos metros, ya que también, a veces cuando pasamos por esta área, esta área, se nos vuelve un problema, una misma trampa, ¿no? Porque a veces se entrelazan entre el mismo pasto, y pues se puede uno tropezar, ¿no? Y a veces trae uno palas, machetes, viene bajando el material que ocupamos, y puede ser un problema también, para, incluso para uno mismo, ¿no? Puede ser una misma trampa. Ahí podemos ver el monte, cómo está, de que altura, y el color, y aquí podemos ver ya el efecto del, del producto, ¿no? Que se utilizó, y también lo hacemos con el fin de que, este es un arroyo, entonces, a veces se esconden algunos animales, incluso, podríamos decir que alguna otra culebra podría haber en esta zona, algún ratón, o alguna, o algún objeto, ¿no? Como vidrios, o alguna, algo que nos pueda poner en peligro, ¿no? Ya que a veces, yo estoy muy acostumbrado a veces a andar en chancla los domingos, y, sí, la verdad, sí, ya después, sí, la cosa, lastimarse. Pues, así es, amigos, aquí está un pequeño video del producto que, eh, pueden ustedes ocupar, no le decimos que, que lo ocupen, porque, pues, también, es dañino, nosotros nada más estamos, como, informando del producto ojiva que ocupamos, que es muy bueno para, secar, este, malezas, y, pues, nosotros nada más estamos mostrándoles lo que ocupamos y cómo nos ha, ha funcionado, ¿no, amigos? Bueno, los dejamos, que tengan un excelente día, un fuerte abrazo y hasta la próxima.